Un disco que se llama Amorius Y esta que acaba de pasar, Tu soledad me abriga la que canta Que es una canción que recompuse para un disco La había hecho, compuesta hace muchos años Y hace unos años la recompuse Y la dejé así, como ustedes no vieron Esto... Quiero agradecer a las autoridades que me invitaron aquí A este concierto en New York Un poco azaroso Con todo este asunto de... De ciclón y todo eso, ¿no? En fin, por aquí estamos Un poco preocupados, la verdad Por todo a los que les ha tocado lidiar con... Con un evento tan duro Nosotros, entre ellos ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba! Y la vida es todo el mundo Todo el mundo tiene que vivir ¡Aplausos! ¡Aplausos! En el imperio mañoso Nunca se debe confiar Nunca se debe confiar ¡Aplausos! 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 Y dijo H.L. ¡Aplausos! Como se plantó una flor Al buen rebote Revolucionario Solo lo mueve el amor Solo lo mueve el amor ¡Aplausos! 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 Hijo de palabras ¡Aplausos! ¡Aplausos! Que ningún intelectual Debe ser asalariado Del pensamiento oficial Del pensamiento oficial Del pensamiento oficial Debe dar tristeza y frío Ser un hombre artificial Cabeza sin albedrío Corazón condicional Mínimamente soy mío ¡Ay! Ven así como nunca ¡Aplausos! 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 Debe ser asalariado Del pensamiento oficial Del pensamiento oficial Debe dar tristeza Debe dar tristeza y frío Ser un hombre artificial Cabeza sin albedrío Corazón condicional Mínimamente soy mío ¡Ay! Pedacito mortal ¡Ay! Pedacito mortal Pedacito mortal ¡Gracias! ¡Gracias!